Con la producción de Ricardo Ceronero para SentiaArgentina.com nos vamos a Tandil. Tan cerca, tan lindo. Mirá. En este septiembre de cada año se desarrolla aquí en Tandil la Semana Gastronómica Sabores de Tandil, que constituye realmente un valor agregado muy importante al desarrollo del turismo de esta localidad turística por excelencia que es Tandil. Como director de turismo de la ciudad de Tandil es un orgullo ver que el gen tandilense se basa en la innovación y el emprendedorismo. Como lo decía parte de la familia de la mulita, el año pasado no existía y hoy es una actividad que se va posicionando. Y lo bueno que es el profesionalismo, lo vieron en la gastronomía, en el alojamiento, en los servicios y en estas actividades que todos sean especializados. Pablo Jean es agrimensor, pero si bien la pasión era el fútbol, investigó y de la manera que lo investigó, usó su profesión que es la agrimensura para buscar en este paisaje serrano poder instalar un proyecto de lo que era lo productivo que tenía que ver con la agronomía con un servicio que tiene que ver con el turismo. Así es el turismo rural, así es el turismo natural, el servicio de servicios que tiene que ver con lo que ustedes vivieron en estos días. Y año a año o meses a meses se va innovando. Hace dos, tres años atrás la cerveza artesanal era un nicho de mercado muy pequeño. En tres años se ha reposicionado. Los vinos de Tandil vamos a tener el encuentro de no turismo ahora en noviembre. La fiesta del queso tandilero, una industria que tiene más de 120 años, pero se reinventa como el clúster. Y lo que vieron en la semana gastronómica Sabores de Tandil, una escuela de cocina que ha competido a nivel internacional en Perú y ha traído los premios a la Argentina. Me sorprende realmente el nivel de innovación, no quedarse con los clásicos que sí son muy visitados, son los que la gente en su primera visita viene a ver, pero además hay una gran cantidad de actividades. Es más, hoy mismo tuvimos que suspender alguna actividad por la cantidad de cosas que nos habían propuesto hacer. Hombre de piedra, el duatlón que tiene 22 años, la parte de chacinar con el asado en el Parque Independencia, lo cultural, espectáculos, teatro. Pero realmente esto uno se entusiasma, ¿no? Porque no es el hecho del sector privado, no, es la interacción público-privado. Y creo que es esta otra fortaleza que a lo largo de los años se ha ido refortaleciendo. Y no como solamente una cuestión de marketing, no, como una estrategia de mercadotecnia donde apuntar a ese turista que hoy visita a Tandil y la redescubre o a aquellos que vienen por primera vez. Y que más allá que nuestros turistas tradicionales, todos los porteños, todas las ciudades del conurbano bonaerense, los platenses, los rosarinos, se va ampliando. Y esto tiene que ver mucho con los medios. Así que agradecemos estas actividades que hacen y desde la Secretaría de Turismo de la Nación, de la Subsecretaría de Promoción Turística, que nos ayudan a mostrarnos como lo que decimos. Está buenísimo y pensando en el turista del exterior. Que cuando vienen a la Argentina, vayan a las cataratas, vayan al Glacier Perito Moreno, pero el sudeste bonaerense, con las sierras más antiguas del mundo, las tierras agrícolas más ricas del mundo, está acá y es una experiencia única. El hecho de no tener ni el mar, ni las montañas, ni el hielo, hace que el gen tandilense sea el emprendedor y la innovación. Y vemos pioneros como es Luis Herones con el Sentinela, que han marcado la única aerosilla de la provincia de Buenos Aires, la gastronomía. Y hoy ya el turismo de Tandil, que era lo religioso, la piedra movediza, hemos logrado uno de los objetivos, desestacionalizar. Todos los años, todos los fines de ese año, las 52 semanas que tiene el año, Tandil es una opción. Nos contaban también que hay cada vez más visitantes que van camino a la costa bonaerense y que hacen uno o dos días aquí, antes o después de su visita a la costa, ¿no? Sí, y no es menor. Antes tenía una trascendencia de compramos los salamis y los quesos y seguimos. Ahora nos quedamos dos o tres días antes o después o ambos. ¿Y esto por qué? Porque encuentran la tranquilidad que no van a encontrar porque la costa es otra cosa. Entonces encuentran la tranquilidad y las opciones de las actividades. Yo vuelvo a reiterar, hoy no queremos ver el paisaje, queremos vivir como lo que están haciendo en este momento ustedes, con una experiencia inolvidable. Termas de Río Hondo es vida. Feria Internacional de Turismo 2019 Bueno, muy lindo. Termas de Río Hondo, hermoso. Muy lindo. Muy buen lugar, hermoso para verlo. Gran programa.